La historia de la Argentina moderna está plagada de vaivenes políticos y el tango, claro, no ha sido ajeno a ellos. ¿Qué marcas dejó la política sobre la música porteña? ¿Cómo vivieron los hombres del tango la vida política del país? La historia desconocida del tango y la política en la Argentina es otro de los misterios del tango. Al trazar nuestros nuevos destinos. 1930. Un golpe militar derroca al gobierno democrático del presidente Hipólito Irigoyen y marca un quiebre institucional en la vida argentina. En esta fecha clave y dramática, los hombres del tango toman posiciones contrarias. Carlos Gardel, por ejemplo, graba el tango de Francisco García Jiménez, Viva la Patria, elogiando a la asonada militar. Este tango ha quedado hoy en el olvido, pero otros siguen vivos todavía. Enrique Santos de Shepolo expresa con Gira Gira, uno de sus éxitos, la dura realidad política y social de la Argentina de la época. Gira Gira Gira. Dice Poli, tiene una muy clara conciencia de la situación social antes de los años 30, antes de la crisis del 30. Y sobre el golpe del 30, en esos días del golpe del 30, se estrena Gira Gira. Gira Gira es el tango de la soledad, de la decrepitud, de la caída. De algún modo es el espejo de una Argentina que en el año 30, con esa catástrofe institucional que fue la revolución del 30, empieza su decadencia. Los años 30 son conocidos en la Argentina con el nombre de la década infame. La corrupción y la decadencia se extienden por un país que no encuentra el rumbo. Las divisiones sociales, la pobreza, el fraude electoral ensombrecen la nación. Enrique Santos Dillépolo es un lúcido observador de esta realidad, que toma forma poética en sus tangos. Es el año del asesinato en el Senado, del asesinato de Bordavere, de la investigación de las carnes. Se está preparando el gran negociado del año 36 de las concesiones de la Cade. Se persiste en el fraude, hay picana eléctrica para los opositores, hay persecución para los radicales irigoyenistas. El radicalismo levanta la abstención en el 2 de enero del año 35, convirtiéndose en algo así como un cómplice del conservadorismo. Y en todo esto Dillépolo aparece y dice lo que dice en Cambalache, ¿no es cierto? Que allá en el horno nos vamos a encontrar. El que no llora no mama, y el que no afana es un jib. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses mal, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. 1934, Dillépolo escribe el que será luego su mayor éxito, Cambalache, con una mirada social amarga, que trasciende los límites geográficos. Dillépolo habla del siglo XX y habla del mundo. No hace referencia explícita a la Argentina, menciona algunos personajes de la Argentina. Pero junto a San Martín está el boxeador italiano Primo Carnera. Que falta de respeto y que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta visca y va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Estrabisque, por ejemplo, fue un célebre estafador francés. Don Chicho, era un jefe de la mafia en Rosario, ¿no? Don Chicho y la Miñón, ¿no es cierto? Que también era una organización de prostitución, de secuestros, etc. Pero no hace falta que la gente de hoy sepa exactamente quiénes eran esos personajes. Uno adivina. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial conmueve el mundo y abre un panorama incierto. En la Argentina, los hombres de la cultura acusan el impacto. La guerra de 1939 significa, para el tango, un aporte beneficioso. La importación de temas, de conjuntos, de discos, se suspende porque ninguno de los países que estaban en guerra podía dedicarse a estos menesteres de la industria discográfica, sino que estaban en la industria bélica. Por lo tanto, las compañías discográficas locales, algunas subsidiarias de compañías internacionales, tenían que seguir subsistiendo. Y encontraron entonces un formidable conjunto de talentos que estaban allí esperando que alguien los llamara y que son toda esa eclosión que se produce en el año 40. Argentina inicia un proceso de profundas transformaciones. Un nuevo golpe militar termina con los gobiernos conservadores en 1943 y se insinúa un nuevo orden. Las autoridades dictan nuevas normas, entre ellas un intento por mejorar el idioma popular y el tango. Le quisieron sacar las palabras que consideraban feas, malas, vulgares. Y hay una, en ese momento, Enrique Santo Dicépolo, lo va a ver a una de las personas del golpe de estado, que es en ese momento el joven coronel Perón. Y va con Homero Manzi, con Chazarreta, y lo van a ver a Perón. Y dice, por él le dice, ¿se acuerda, coronel, que a usted en Chile le gustaba tanto Chorra? El tango Chorra era el que más le gustaba. Y Perón lo oye. Dice, sí, claro que sí. Entonces él le dice que lo que están haciendo esos censores, esos inquisidores del año 43, es algo absurdo. Porque dice, dice, Polín, no se le puede poner un corset al idioma. Las restricciones al lenguaje continúan para las letras de tango durante algunos años. Mientras tanto, un movimiento que surge desde las clases trabajadoras empieza a mover los cimientos de la vida nacional. El 17 de octubre de 1945, una impresionante multitud marcha desde las barriadas populares hasta la Plaza de Mayo, exigiendo la liberación del coronel Perón, quien empieza a perfilarse como líder histórico nacional. Esa gente del interior, como algunos le llamaban en su tiempo, todo ese aluvión de las cabecitas negras, va formando un cinturón industrial muy importante de Buenos Aires. Y esa es la gente, para mí, que le da un público nuevo al tango. Es decir, esa gente, con los barrios y con los clubes masivos, barriales, permite un escenario de trabajo para el tango. Fíjense que Troy lo empieza su orquesta, a lo mejor sin saber cuánto va a tocar, y no la deja nunca hasta el día de su muerte. 1946. El general Juan Domingo Perón es elegido presidente en elecciones democráticas y cautiva a las masas populares. Desde el mundo de la cultura, algunos miran con simpatía el movimiento. Mucha gente de tango había estado cerca del peronismo. Homero Manzi, Cátulo Castillo, Aníbal Troilo. Habían estado cerca. Enrique Santos Dillépolo, que muere antes de la caída del peronismo, pero su militancia era real. Enrique Santos Dillépolo es un ejemplo emblemático de la compleja relación que el tango establece con la política. Es un peronista, pero no es un peronista acrítico, como eran muchos de los peronistas de aquellos años. Él era amigo de Eva Perón, pero amigo en serio. Y nunca le pidió nada. Hasta que se produce una circunstancia muy especial, que es la cercanía a las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Las elecciones donde se va a producir la candidatura, la reelección de Perón. Entonces él está haciendo Blum cuando un día lo llama Apol, que era Raúl Alejandro Apol, que era la figura que manejaba toda la prensa en ese momento, ¿no? Desde el gobierno. Dillépolo aparece en medio de la tormenta política, haciendo un programa que originalmente se llamó Pienso y digo lo que pienso, y que terminó siendo para la memoria de todos los argentinos el programa de Mordisquito. Mordisquito, un insólito personaje que tendría un fuerte impacto en la vida política nacional, y también en la del propio Dillépolo. 1951, el general Perón busca la reelección. Por su popularidad como autor de tangos y su cercanía con el peronismo, Enrique Santos Dillépolo es convocado para realizar un programa radial oficialista bajo el seudónimo de Mordisquito. Porque este gobierno, en vez de seguir lo clásico que era tan cómodo, se metió en el tembladeral de las revisiones, alcanzando a cada uno la proporción de dicha que le corresponde. Según el testimonio de un amigo, el autor de Cambalache acepta hacer el programa de Mordisquito presionado por la política imperante. La explícita toma de posición política de Dillépolo a través de su personaje, lo mete de cabeza en la feroz dicotomía de la época, peronismo versus antiperonismo. Dillépolo, de un día para otro, se dio cuenta que no podía entrar a cualquier restaurante sin que lo silbaran, que no podía caminar libremente por la calle Corrientes sin encontrarse con algún viejo amigo que le retirara el saludo. El efecto que produjo fue positivo desde el punto de vista de la campaña del gobierno, pero para él personalmente fue tremendo. Él había bajado a la arena política sin coraza. Perón logra su segunda presidencia, pero pocas semanas después de los comicios, Dillépolo muere, tras una larga y profunda depresión. Dillépolo pensó que Mordisquito podía quedar atrás, que Mordisquito podía olvidar, que Mordisquito lo podía perdonar, pero en realidad Mordisquito, que ya casi no hablaba y ya estaba en otra y no le interesaba la suerte de Dillépolo, había golpeado a Dillépolo de manera fatal y trágica. Como voz de los ventavales, a mí me ha sacado el dolor, hoy te encuentro en desgastido, pero siempre tan risuelo. Otra figura tanguera claramente embanderada con el peronismo es Hugo del Carril. En 1949, del Carril graba la marcha peronista y quede identificado para siempre con el movimiento justicialista. Cantar la marcha peronista lo marcó para siempre Hugo del Carril. No sé si hubiera podido no cantar la marcha en ese momento. Creo que no hubo más peronista que mi papá. Está Perón y después estaría mi papá seguro. Sin embargo, inesperadamente, Hugo del Carril sufre problemas políticos en pleno gobierno peronista. El problema político, aunque parezca mentira, lo tuvo en la época del peronismo. No con Perón, sino con Alejandro Apol, que era el secretario de Prensa y Propaganda. Del Carril quiere filmar una película sobre los isleros pobres del río Paraná. Pero el problema es que el autor de la novela original es, para el oficialismo, un sospechoso comunista. A pesar de todo eso, se obstina y filma Las aguas bajanturbias. La película tiene un fuerte compromiso político, yo creo que muy cercano a la idea de peronismo, del peronismo de aquellos años, a pesar de que el peronismo de Perón no comprendió a la película, ¿no? Y le hizo mucho, le provocó muchos problemas como para que la película no tuviera el éxito que debía tener. Él consigue de Eva Duarte el permiso para filmar ese libro. Yo quiero tener la seguridad de que no voy a tener interferencia, que el gobierno no se va a oponer, que alguna secretaría o algún organismo nacional me diga usted no puede filmar ese libro o que me secuestre la película. Y Eva le dijo no, no, hacelo. Hubo, era más amigo de Eva Duarte que de Perón. Perón lo conocía, ¿no? Eva lo quería mucho porque cuando tuvo el altercado Eva Duarte con Libertad Lamar, que cuando hacían la cabalgata del circo, este, Hugo se puso del lado de Eva Duarte. La discusión entre Eva Duarte y Libertad Lamarque durante el rodaje de La cabalgata del circo dispara la censura sobre la cantante. Lamarque pasa a integrar una lista negra de artistas que no apoyan al gobierno. El golpe cívico-militar que en 1955 derroca a Perón le da un giro a esta situación. Los artistas prohibidos vuelven a trabajar. Después de una larga relash vuelve al aire la orquesta típica que dirige Osvaldo Pugliese. Un nutrido auditorio se reúne en esta primera transmisión de este músico argentino que por razones de la política anterior dio imposibilitado su trabajo artístico. Y los artistas ligados al peronismo fueron confinados al silencio y a la cárcel. Este manero tuvo que irse del país y estuvo actuando en circos. Y Hugo fue preso por cantar la marca peronista. Lo picanearon en la cárcel le daban de comer sopa con excremento humano le agarró una úlcera de duodeno casi se muera en prisión lo salvó un carcelero que le daba todos los días dos huevos duros y mi papá no los quería comer por miedo a que estén envenenados. Desde los calabozos próximos al de él todos los presos políticos los que habían sido ministros diputados senadores peronistas que estaban todos ahí le gritaban Hugo cantemos la marcha antes de dormir y cantaban él empezaba desde su calabozo a cantar la marcha peronista y toda la prisión cantando la marcha peronista y Hugo haciendo punta ¿no? Fueron muchas cosas las que pasó por el peronismo y fueron pocas las que el peronismo hizo por él A la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón cuando chilla la auspamenta señal que viene tormenta al igual que Hugo del Carril la cantante Nelly Omar es censurada por el gobierno de facto de 1955 por animarse a cantar una marcha partidaria en este caso se trata de La Descamisada un tema dedicado a Eva Perón y se grabó con el coro de Fanny Day y la orquesta de Francisco Marafiotti pero me costó eso me costó la vida después es otra etapa esta Nelly Omar recuerda como en aquellos tristes años de proscripción la actriz y cantante Tita Merelo también silenciaba acude en su ayuda yo estaba realmente sola muy mal ella se acercó a mí no me acerqué yo a ella ella se acercó entonces eso me conmovió porque ella era toda una figura estelar importante y se molestaba me llevaba todos los días o cada dos tres veces por semana me llevaba a Palermo un día se entera de que yo necesitaba trabajar y ella misma se encargó de hablar con un representante que le arreglaba a ella los trabajos y me hizo hacer un trabajo en Montevideo Más allá de sus idas y vueltas el tango y el peronismo están unidos por el momento social que marca su apogeo esta simbiosis se cristaliza en la imagen de un cantor que jamás actuó en política pero que identificó claramente a ese público popular Alberto Castillo esa mano que funcionaba como bocina y ese pañuelo que funcionaba como un señuelo tiene mucho que ver con esa gente que no tenía voz y que lo aceptó instantáneamente se viste con trajes que nadie utilizaba es decir los trajes divito con el saco absolutamente desbocado un pañuelo muy salido una corbata nudo corazón enorme una camisa él se disfraza pero se disfraza diciendo que saben los pitucos como se baila el tango y esto es un poco el correlato de la gente que había hecho el 17 de octubre que en esta oportunidad no les importaba lo que opinaba la clase alta ni lo que opinaba la oligarquía es decir hacen sus propios sus propios códigos se baila el tango mientras dibujo el ocho para estos yo soy como un piritor ahora una corrida una vuelta sentada así se baila el tango el tango de mi flor mientras Perón hacía así con los brazos Castillo baja el gesto y lo hace así pero el gesto es el mismo y lo acusaban de las mismas cosas que acusaban al peronismo lo acusaban de chavacano de populista de grosero las mismas cosas que acusaban al peronismo lo acusaba la clase media bien pensante a a Castillo creo que el 55 significa un hecho que hay que analizarlo muy a fondo allí hay un cambio hay otro quiebre en la vida argentina bueno para algunos malos para otros pero lo cierto que objetivamente desde el punto de vista de nuestra cultura nuestra cultura a partir del 55 se resiente es decir es como que se desdibuja la identidad comenzamos a navegar sin saber a donde vamos empiezan a aparecer esas invasiones de ritmo foráneo que no nadie está en contra del ritmo foráneo yo lo que estoy en contra y creo que todo el mundo en aquello que no es producto de la cultura aquello que es meramente producto de lo comercial el país y en el caso nuestro el tanguero no encontramos cuál era lo que nos expresaba con identidad y entonces vivimos los años 60 bueno los que lo vivimos ya eran muchachos grandes casados de un extravío formidable los años 60 ya son del twist el rock y los beatles el tango entra en una pendiente de popularidad y de evolución creativa paralelamente la argentina se encamina a los violentos años 70 preámbulo de la sangrienta dictadura de 1976 el tango empieza recién a recuperarse en la primavera de 1983 cuando el espectáculo tango argentino triunfa en París dando inicio a un éxito internacional que contagia al mundo días después en octubre de ese mismo año la democracia retorna a la Argentina siglo XX cambalache problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás dale que va que allá en el horno nos vamos a encontrar no pienses más hácete a un lado que a nadie importa si naciste honrado si es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros que el que mata que el que cura o está fuera de la ley no pienses más no pienses más Gracias por ver el video.